Y ahora si amigos, vean nomas esta belleza, vean nomas Chula de chuleta, vamos a ver que nos sorprende, nada mas contiene un objeto, una cosa, un peloto, un ala, un coche, no se que vaya a tener Que sea mi caco gazapo, por favor, vamos a soltarla ya chicos, por favor, sorprendeme, dale, dale Quiero, quiero mi navi Hey, que onda gente como están, bienvenidos a un nuevo video chicos, yo soy Cristian Ya que estamos una vez en Mario Kart Banda, que estamos y estamos en una febrecita de oro que estoy viendo Bueno, no se como llamarlo, pero creo que si es febre del oro porque pues se están dando monedas chicos Y pues el día de hoy vamos a tirar lo que es esta chulada de chuletas chicos, tenemos varias tuberías preparadas Tuvería dorada que hoy toca amigos, y pues vamos a ver que va, vamos a completar el último desafío que tengo preparado, ya saben A ver aquí, agarro turbo, turbo, ya no agarré ahí, pero venga lo intentamos Oh, estábamos de regreso cuando dije saliendo, pero fue, el túnel está invertido, bueno está la carrera de regreso Vamos en la vuelta 3, 41 segundos, muy bien, yo creo que si la acabamos con un minuto y medio, vamos, vamos Acá mejor usó mi champiñón en vez de irme por allá y acá igual lo vuelvo a usar de una vez Les digo chicos, no sé dónde estarás, muy muy seguro dónde usar los champiñones, pero ya los hice aquí Falten, falten ya una vuelta de todas formas, venga, venga Pues ya casi acabamos, ya vamos en la parte de aquí, donde está por la luna No, no es la luna, creo que es Saturno, no sé dónde estamos porque tiene un aro Un anillo orbital, orbital, creo que se llama, venga eh Está chula, esta pieza está chula, chula, me encanta, creo que es una de mis favoritas también Porque se ve muy bárbara, está largueta y se ve bárbara todos los detalles que tiene Al fondo están muy cool, ok, hora 29, no sé si nos tardamos lo mismo que en dar la primera vuelta Pero si está largo eh, no más, mira no más Vamos chicos, ya casi estamos a punto de terminar, espero que nos salga algo bueno No nos salga trola, la tubería dorada de ganadores, estamos en cuenta principal ahorita en estos momentos Que es la que nos interesa más sacar a Navi, porque es con la que juego con ustedes en el multiplayer Los directos y cosas así, pues ahí se pudo usarlos bien Y espero que sí, ya que llegamos al tema parte, así es O sea que pues vamos a ver que tal nos sorprende, a ver si no nos sale nada chafita No nos sale Bowsitos o Pauline o el Mario Metal Que siempre hace, ok, dos minutos eh, ojo que fueron dos minutos Que siempre hacen presencia el Mario de hielo, el Mario Metal también Ay no, no a ver con qué pasa El Rey Bomba que también lo usamos en, en la, en la de, ¿cómo se llama? En la de la fortaleza también lo usamos por corta, lo de esta, vamos, teníamos creo que a, a Tuadette Ah no, creo que no, no es a Tuadette, no sé a quién más teníamos Pero tenemos que usar al, al Rey Bomba, Pauline también la teníamos Pero como lo tenemos en nivel 4, pues nos hizo bastante, bastante ayuda Y ahora sí amigos, vean nomás esta belleza, vean nomás Chola de choneta, vamos a ver qué nos sorprende, nada más contiene un objeto, una cosa, un peloto, un ala, un coche No sé qué vaya a tener, que sea mi caco gazapo Por favor, vamos a soltarla ya chicos, por favor, sorpréndeme, dale, dale Quiero, quiero mi Navi No seas mamón, me sale una máscara chip, ya varias veces salieron estas alas del pescadito Ya salieron un montón de veces, hijas de sus Venga chicos, quedan unos tiros restantes, vamos a ver aquí qué pasa A ver si uno gratuito, sacamos a Tuadette Oh, sale verde, fuck Vamos a ver qué contiene, por favor, dale, dale algo bueno No me des común Ok, Larry, siempre salen los Larrys Los Morton, salen un montón Son salvajes Vale, pues acá marca que tenemos 12 disparos y no nos pudimos sacar a la Tuadette Vamos a ver si aquí tenemos con los constructores Porque ya hicimos 4 tiros, vamos a ver si con un algun gratuito sale la dorada Si viene Oh no, qué pésima, tengo suerte con las gratuitas Las gratuitas nunca me dan nada Vamos, vamos, que no sea común Oh, y sale común champi bolido También sale un montón ese Vale, vamos por el último tirito en esta cuenta chicos Es el último, siento muy feo porque no me voy a sacar nada Que salga dorada en esta Por favor No Hijos de su cola, no me quieren dar nada eh Como que no me quieren dar la dorada ni el constructor tal vez porque No lo sé, no lo sé Voy a gastarme 5 rubisitos rápidamente Aquí, a ver si aquí sale en el séptimo tiro dorada Por favor, dorado Uy, qué está pasando No, me están dando dorado Oh Vale, vale, vamos por otro Porque ya tengo más tiros aquí Ah, no, tengo más en el otro De hecho yo tiré una de 10 Pero no la veo factible Acá como que siento que viene la dorada Oh Vale, vale Bolido bala Rayos Vamos por el último Me va a quedar hasta 90 Para que se completen los 10 Y ya Porque voy a juntar más rubis Dale, dale, dorada Aquí tiene que salir chicos Sale la verde Qué me estás diciendo Qué pésima suerte Sale un lemmy Sube casi Ah, ya subí al nivel Al nivel 5 Ya tenemos bastante alto Y ahora sí el último disparo que había prometido A ver qué va Por favor Que sea la dorada Aquí ya Tiene que salir Es el último disparo chicos No No, 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 no Me retiro bastante Esta temporada Fue mi peor temporada En tuberías No me dieron nada Gasté rubis Gasté horta otros 20 Gasté 20 rubis Para sacarle No me dieron Nadita 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 A ver aquí Vamos a ver aquí Qué viene Sorpréndeme Dale, dorada Si sale dorada acá Pues al menos Uy, qué acabo de hacer Gasté mis rubis a lo menso Por puro común Bueno chicos Me quedo con 67 Para no gastarme mucho más Vamos a pasar rápidamente La otra tuberilla Me bajaron de liga Tengo que ganar a fuerza en primero Para hacerme con esos 40 rubisotes Pero no lo hacían por muchos puntos chicos Son como por 200 300 Aquí estamos chicos Estamos aquí aplastando Agüecitos rápidamente El último desafío De la segunda cuenta Uy, qué pésimos Oye, ya se me fueron bastantes No sé cuántos Tenemos que aplastar Creo que son 17 No, no sé No que no No son 17 No pueden ser tantos Nunca he visto que pidan tantos En este reto Ya que está medio difícil A veces sí En la otra cuenta Lo completo muy fácil Ahora sí Que en esto sí me estoy Me estoy lleno bien chueco A veces Oh, no La aplasté Qué fuck yo Pensé que le tenía que aplastar Alcánsalo Ya no se me fueron 11 Llevo 11 chicos No sé cuánto Tengo cuántos Tengo que cumplir La verdad Pensé que no se chocaba Con el globo Pero ya vi que sí se choca Aplastarlo muy bien Aplasté dos más Eso es perfecto Vamos, vamos Venga Uno, dos Venga chicos Espero que sí nos salga Algo bueno de esta tubería La de la segunda cuenta Porque En la primera No salió también Ok Aplasté otros tres más Ok, ok A few moments later Venga chicos Vamos a ver Qué está Qué está Está belleza de nuevo Nos volvemos a ver Pero en diferente cuenta Chicos Vamos a ver Qué sale Por favor Dame algo nuevo Si me dan la nave De aquí No me la creo Estrella, estrella Hijos de su cola Puro coche Nos vamos un poquito feliz Ya saben que Todo lo que venga En esta cuenta Es bueno Vean por ejemplo Lo tenemos a nivel 2 Nos podrá servir después Todo lo que caiga aquí Es bienvenido No nos sale nada bueno Que digamos Pero pues todo es Bienvenida Acá tenemos unos disparos Ah no Tenemos 2 chicos Porque me voy a abrir el otro Tenemos 2 disparitos De esta tubería Igual extra A ver qué tal Qué tal nos va Espero Que con mucha suerte Saquemos algún constructor En esa cuenta Porque este sí No tiene nada La secundaria Venga regalitos Nos dan 3 rubis Juntamos 4 con esos No nos descansa tubería Lamentablemente Aquí sí estamos Muy muy mal Que necesitamos guardar Para la que se viene Venga Ok Creo que me van a pedir Una estrellita Me falta Oh ya abrí todos Ya no puedo usarlo ¿Qué voy a hacer? Pues vale chicos Ya fui a conseguir rápidamente La estrellita Que me faltaba En un desafío Porque se me había ido una Pero ahora sí Vamos a dispararla Chicos Espero que haya valido la pena Regresarme Y que salga dorada No puedo creerlo Sale verde No, no, no Espero que una de esas Salga dorada Esta fue la que conseguí La que me regresé Me regresé Por una Baby Daisy No lo puedo creer Pero venga Pues es gratuita Tenía que venirse con nosotros Vamos por el último Disparo Ahora sí De toda la temporada Chicos Ya no hay rubis Ya no hay disparos Ya no hay nada La última Por favor Que venga dorada En esta temporada Ahora sí me fue Horriblemente mal Vale chicos Dorada Por favor Crúcelos dedos Sale verde Por qué ¿Qué me castigas así Nintendo? ¿Por qué? Venga vamos a Vamos a ver Qué es lo que contiene Y vamos a ver Qué es lo decepcionante Que contiene Ok una super a la gota Ya hasta nunca tengo fe De que sea una verde fake Una verde troll Y me salga una estrellita Ya no confío Voy muy abajo en esta liga Es de que aquí sí están poderosos Aquí vamos a dejar el video de hoy Chicos Espero que les haya gustado No olviden compartir Suscribirse Dejar su like Apoyan bastante Bastante al canal Tampoco olvides comentar Que te salió a ti En la tubería de ganadores En los tiros gratis Sobre todo En las tuberías de ganadores Chicos No olvides aquí Dejar tu comentario Chicos Y también recibirá Un enorme lindo corazón Chicos Y pues nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau